¡Ja, ja, ja! ¿Sabes por qué yo regalo mi trabajo? Porque tengo necesidad y regalo mi talento Y con el grey, al que le pique, que se juegue uña Consigo donde tocar, aunque con mi parapeto Te estoy faltando el respeto al golpe tradicional De verdad tocamos mal, no cuido la afinación Pero vivo la emoción, aunque no me quede un rey Poco por lo que tengáis, aunque la voz se me quiebre Que quiero matar la fiebre, págame lo que queráis Te juro que no lamento acudir a tu piedad Pues tengo necesidad y regalo mi talento Poco por lo que tengáis, aunque la voz se me quiebre Que quiero matar la fiebre, págame lo que queráis Te juro que no lamento acudir a tu piedad Pues tengo necesidad y regalo mi talento Si queréis que traigo el sonido, el conjunto y una bailarina Con lo que sueles pagar, no da para una hamburguesa Pero lo que me interesa es que yo pueda tocar Poco por lo que tengáis, aunque la voz se me quiebre Que quiero matar la fiebre, págame lo que queráis Te juro que no lamento acudir a tu piedad Pues tengo necesidad y regalo mi talento Es que yo regalo el trabajo, porque yo no hago música Lo que hago es bulla Ya no tengo dignidad, mi orgullo desaparece Poco por lo que me ofrecen, pues no es chingue en calidad Es que mi finalidad es tocar y siempre trato De cobrarle más barato, pues tengo necesidad Poco por lo que tengáis, aunque la voz se me quiebre Que quiero matar la fiebre, págame lo que queráis Te juro que no lamento acudir a tu piedad Pues tengo necesidad y regalo mi talento Poco por lo que tengáis, aunque la voz se me quiebre Que quiero matar la fiebre, págame lo que queráis Te juro que no lamento acudir a tu piedad Pues tengo necesidad y regalo mi talento Pues tengo necesidad Vení, vamos a tocar uno Y regalo mi talento Luis Puga, ¿te gusta así o más sensual?